Hoy me gustaría hablaros sobre la figura de Coriolano. Cayo Marcio Coriolano fue un héroe de Roma, el cual había salvado al ejército romano de la derrota por parte de las fuerzas de los polscos, una tribu rival al primitivo estado romano que comenzaba ahora su lucha por lograr la hegemonía de Italia. A pesar de sus victorias en el campo de batalla, la fama de Coriolano no procede de su destreza como militar, sino de su papel durante el llamado conflicto patricio plebeyo, una serie de reivindicaciones sociales que llevó a una lucha de clases entre patricios, el sector dominante de la sociedad y los plebeyos, el pueblo desposeído de derechos. Coriolano, que había combatido hombro con hombro con los soldados romanos que ahora, tras la guerra, veían escasamente repartido el botín y muchos sufrían una esclavitud por deudas, habiendo derramado la sangre por su patria, este fue un firme defensor de cortar todo suministro y distribución de trigo a la plebe. El pueblo romano en ese momento estaba atravesando una hambruna terrible y Coriolano creía que al provocar el desabastecimiento en la población, una población ya azotada por la guerra, sería suficiente para acabar con las reivindicaciones sociales de la plebe. ¿Sabéis lo que pasó a continuación? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, en unos tiempos donde los abusos no se consentían y el miedo a vivir doblegado era mayor que cualquier castigo que pudiesen imponerte. La plebe salió en muchedumbre a exigir la cabeza de Coriolano, asaltaron su domicilio, amenazaron con matar a su familia. El propio Coriolano habría sido capturado y asesinado por la población romana si este no hubiese pasado distribución de los tribunos para ejercer justicia. Y vuelvo a decir que los tribunos, de hecho, fueron un logro de la plebe romana anteriormente, por lo que las propias instituciones que Coriolano quería derribar acabaron, paradójicamente, salvándole la vida y desterrándole de Roma. Os he narrado esta pequeña historia para que sirva de introducción a la cuestión a plantear en este vídeo. ¿Hasta qué punto es ético el uso de la violencia? Hoy ya no vivimos en los tiempos de Roma. El ser humano ha avanzado y se ha civilizado. Las instituciones que ha creado para garantizar el equilibrio en la vida social y el funcionamiento de sus países han debilitado el propio comportamiento que llevó a la inauguración de las mismas. Para toda libertad que hoy gozas, se ha tenido que derramar sangre para conseguirla, y esto es algo que en el mundo moderno no se valora. Sin embargo, el hombre moderno no parece ser consciente de esto, ya que nace con una serie de privilegios que sus antepasados no han gozado, sino que tuvieron que conquistar. El filósofo español Ortega Gasset se refirió a esto como el advenimiento de las masas, un periodo en el que las muchedumbres se hacen con el control de las instituciones y se encargan de pervertirlas, ignorando el sufrimiento y la lucha que llevó en un primer momento a construirlas, dedicándolas actualmente a un mero fin egoísta y hedonista, escupiendo a todos aquellos que pusieron su sangre en un primer lugar. Pero ¿cómo se llega a una situación de estas características? Quizás lo que haya que entender en un primer lugar es que la domesticación del hombre sea un proceso que no se puede evitar si se quiere vivir en su sociedad. Esto es conocido de la antropología como gracilización. Si observamos los cráneos de las tribus de hombres cazadores y recolectores que poblaron Eurasia durante el Paleolítico, observaremos una notable diferencia con los cráneos de los homo sapiens anatómicamente modernos que pasaron el proceso de neolitización y reasentamiento. Los rasgos son más sensibles, la mandíbula pierde tamaño, pues ya no necesaria tanta tensión masticatoria, debido al procesado de cereales. Las cavidades oculares son más pequeñas. En resumen, el ser humano se ve más domesticado, un proceso idéntico al que se percibe en animales criados en cautividad, y es que es mediante esta forma en la que los humanos convirtieron al lobo en perro. Con el avance de la vida colectiva, pronto se origina la figura del Estado, en contraparte a la sociedad tribal. Dentro de una sociedad tribal reina lo que se conoce como la cultura del honor, y por lo general sus miembros resuelven sus problemas de manera muy cercana entre ellos, recurriendo habitualmente a la violencia cuando se ha insultado su honor o el de la familia, pues este tipo de sociedades giran en torno al clan familiar, del que emanan las costumbres y las leyes. El Estado viene a suprimir la sociedad tribal, encargándose éste de impartir justicia y mantener el equilibrio social, y para ello la figura del Estado debe hacerse con el monopolio de la violencia. En las sociedades antiguas podemos observar que si bien el peso del Estado había comenzado a sobreponerse a la sociedad tribal, ésta había encontrado una forma de coexistir con el Estado. Un ejemplo particular es la propia configuración del Estado romano, basándose en el modelo de la gens, o la propia democracia griega, que giraba en torno a las familias helénicas. Sin embargo, la modernidad ha colapsado completamente el sentimiento de la sociedad tribal, y el Estado pasa a encargarse plenamente de la organización y represión de la sociedad. La gente ya no necesita por qué defenderse por sí misma, puesto que el Estado ya se encargará de hacerlo por su parte. Siglos imbuidos en esta mentalidad han llevado a la actualidad a un total rechazo de la violencia en todas sus formas, y nadie se ha parado en pensar en lo peligroso que hay detrás de esta sentencia. Si se condena a todo tipo de violencia, se condena a toda clave de progreso social, y se deja vía libre a un Estado despótico a favorecer sus propios intereses sin contar con la aprobación del pueblo. Las leyes justas y la libertad se conquistan mediante el desorden. Esta frase fue pronunciada por Nicolás Maquiavelo, y viene a decir que una sociedad amansada no puede existir jamás una noción total de libertad. No se trata del avance del Estado, sino la desconexión entre el Estado y la sociedad tribal, lo que ha llevado a una ruptura psicológica entre el hombre antiguo y el hombre moderno, cedéndose el honor y la voluntad en las instituciones, las cuales, en el momento en que comienzan a fallar, amenazan con poner en peligro a todo el pueblo que les ha otorgado tan libremente su libertad, y que ahora carece de los medios para defenderse. El código moral de nuestra sociedad es tan exigente que nadie puede pensar, sentir y actuar de una forma completamente moral. Esta frase fue elaborada por Theodor Kaczynski, más conocido como Luna Bomber, uno de los terroristas más famosos de Estados Unidos, y símbolo ya de la cultura popular. Kaczynski pensaba que el avance de la modernidad, materializada en la revolución industrial, amenazaba la naturaleza primitiva del hombre, convirtiéndolo en un ser más frío e incapaz, totalmente dependiente ya no solo del Estado, sino también de la tecnología. Una de las consecuencias del avance de la dependencia de la tecnología y de la pérdida de las características tribales anteriormente enunciadas, conducía, según Luna Bomber, a un complejo de inferioridad que manifestaba generalmente el sector izquierdista y liberal por encima de todos. Quieren a la sociedad para resolver las necesidades de todo el mundo, para cuidar de ellos. No es la clase de personas que tienen un sentido interior de confianza en sus propias habilidades para resolver sus propios problemas y para satisfacer sus propias necesidades. La subordinación continuada del individuo a la tecnología ha conllevado una relación absoluta y total de dependencia que hace incapaces a las personas. Se necesita que otros resuelvan los problemas del mundo y que garanticen para ti una vida plena de libertad y disfrute, descartando el trabajo y el sacrificio que conlleva la construcción de ese mundo. Odian todo lo que es fuerte y exitoso. Estos se encuentran en un estado mental absolutamente desposeído, que los lleva a identificarse con grupos oprimidos, aun cuando ellos no se encuentran en absoluto bajo la bota de ningún grupo o ley que coarte sus libertades. Sin embargo, su propio complejo de inferioridad habla por ellos mismos y desean verse identificados como parte de grupos percibidos por ellos como inferiores. Para una bomber, el hombre moderno ha sido sobresocializado, es decir, se le ha adiestrado desde su nacimiento para pensar y actuar de acuerdo a los valores morales tal y como demanda la sociedad. El foco de la socialización ha sido trasladado del sexo, en la época victoriana, a la agresión en la actualidad, lo cual conlleva a las personas a reprimir tanto sus acciones como emociones, conduciendo una baja autoestima y derrotismo que impulsa a hacerles sentir oprimidos y escravizados. La persona sobresocializada ha sido coaccionada por el grupo para no salirse de los raíles que la sociedad ha delimitado y ésta debe aborrecerse a sí misma ante el mero pensamiento de escapar de estas ataduras. La socialización de la violencia se trata igualmente en la obra La naranja mecánica de Anthony Burgues, donde el protagonista, Alex de Larch, es impedido por medio de la coacción y manipulación psicológica a emplear la violencia, una estrategia elaborada por el Estado para mantener controlada a la población y eliminar los altos niveles de delincuencia. El mundo de hoy no es muy diferente, pues la socialización acerca de la violencia repercute esencialmente en las personas occidentales que han recibido una instrucción moderna desde pequeños, pero escapa de las sociedades tribales que aún persisten, por lo que la escalada de la violencia puede acabar desencadenando en una olla a presión donde el hombre moderno acabará estallando para bien o para mal. La sociedad de hoy trata de socializarnos a un mayor alcance que cualquier sociedad previa. Incluso los expertos nos dicen cómo comer, cómo hacer el amor, cómo educar a nuestros hijos, y así sucesivamente. Imaginemos tan solo hasta qué grado de eclosión social puede desencadenar la socialización del individuo hasta niveles tan extremos. El escenario que se plantea para el futuro es terrorífico y responde a grandes rasgos a un colapso en el proceso de poder producido por este exceso de socialización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proceso de poder? El proceso de poder hace referencia a todas las acciones por las cuales el ser humano siente que reivindica una posición de importancia en el mundo. Dicho de otro modo, se tratan de acciones que validan la existencia del ser a través del trabajo, de las finalidades que otan del sentido a la vida. Para evitar problemas psicológicos, el ser humano necesita de finalidades que requieren esfuerzo para ver su vida dotada de sentido. Para Luna Bomber, la sociedad industrial moderna ha acabado con las aspiraciones superiores del ser humano, pues la tecnología se ha encargado de reducir considerablemente el esfuerzo, disminuyendo el valor que le damos a las cosas y siendo esclavizados por la búsqueda continua del éxito automático. El trabajo y el esfuerzo que conllevaría el éxito realmente y la autopercepción positiva al sentir la vida dotada de esfuerzo hacia algo más grande, el contribuir para dejar huella, todos estos factores se eliminan y se persigue la inmediatez. El hombre de la actualidad piensa que la vida es corta y debe disfrutarla cuanto antes, mientras que el hombre no contaminado por la perversidad de la masa degradada, sabe que la vida es corta y debe emplear este tiempo en dejar huella y dotar de sentido su vida cuanto antes. Por su parte, el sistema es consciente de la tendencia natural de la especie humana a la mejora personal, a ese espíritu de superación que las almas más fuertes poseen y se muestran rebeldes a seguir el camino impuesto por las mayorías. Para estas gentes se dedican ingentes cantidades de ingeniería social en la creación de actividades sustitutorias. Estas se tratan de actividades ingeniadas para eclipsar el proceso de poder y evitar la conquista de finalidades reales capaces de engrandecer al ser humano. La gente que está profundamente comprometida en actividades sustitutorias no está nunca satisfecha. Por ejemplo, el que hace dinero se esfuerza constantemente por obtener más y más riqueza, sin ningún objetivo aparente. La realidad de estas actividades es diseñar una distracción, una alternativa de esfuerzo que realmente suscita una tarea real. Por otro lado, funciona a su vez como un narcótico, encargándose de mantener a la población embobada en tareas de escasa relevancia mientras se endurecen las condiciones laborales, se privatizan las conquistas sociales del pasado y aumenta la desigualdad. Esta crítica es compartida en el Club de la Lucha, haciendo mayor hincapié en el consumismo desbocado del capitalismo en su fase actual. De hecho, en la película podemos observar las fallas del proceso de poder en el personaje. Carencia total de objetivos vitales, que son reemplazados por actividades sustitutorias, consumir, problemas mentales emanados como consecuencia de esta falla en el proceso de poder, la castración social a la que es sometido el hombre dentro de este sistema donde se le impide actuar en base a sus instintos primarios. La liberación del personaje responde a una toma de control por parte de Tyler, en cual encara los valores contrapuestos al mundo moderno. Tiene sus propios objetivos, no le interesa lo que el sistema puede ofrecerle y actúa basándose en sus instintos naturales. Y por supuesto, su idea del mundo ideal es exactamente la misma que la de Luna Bomber. En un escenario donde la población se encuentra profundamente dominada por este tipo de sistema, la insurgencia simplemente es imposible de llevarse a cabo, pues la monopolización de la violencia que fue otorgada al Estado ataca ahora en tu contra, totalmente desprovisto de herramientas con las que hacerle frente. Y ya no solo las herramientas, sino que tus propias emociones te negan cualquier tipo de respuesta, pues has sido condicionado para razonar que cualquier uso de la violencia es inherentemente malo en todas sus formas y otros deben hacerlo por ti, que son otros los que deben actuar por tu seguridad y tu papel es meramente confiar en sus buenas intenciones. Se ha diseñado un mundo repleto de facilidades y distracciones para que entregues toda tu libertad. Y no solo lo has hecho, sino que además confías en él. No tendrás nada y serás feliz. Las instituciones cobraron por virtud y fueron erigidas por la mejor de las causas, pueden degradarse en manos de otros y convertirse en las peores herramientas de la tiranía. Los pueblos acostumbrados a vivir subordinados, aun en el caso de llegar a ser libres, difícilmente conservarán su libertad. Estas palabras fueron escritas por Nicolás Machiavelo hace más de 500 años para ilustrar una realidad política en su época y que hoy continúa vigente. El pensador florentino entendía que los pueblos que habían vivido durante demasiado tiempo en cautiverio, de una forma u otra, habían desarrollado un gusto peculiar por la servidumbre. Las costumbres de ese pueblo en cuestión estaban plenamente degeneradas y su regeneración no podía esperarse de una mayoría inconsciente, la cual jamás movería un dedo por luchar por su libertad hasta que no fuesen impulsados por un hombre capaz de eliminar toda esa capa de corrupción. Para garantizar el mayor grado de libertad debe existir un desacuerdo entre clases sociales, de forma que los derechos de ambos grupos se verán igualmente incluidos dentro de un marco común. Y la única forma de lograr este escenario es con un pueblo insurgente y combativo. Sin existencia de acción, no hay reacción. Y si no hay reacción, jamás habrá resultados. El uso de la violencia por una causa favorable es inherentemente bueno en sí mismo, a pesar de que la moral prefabricada del mundo moderno se esfuerce en tratar de convencer a las masas de lo contrario. Es una gran falacia aquel que trata con todo su esfuerzo en convencerte de que la violencia nunca es la solución y es la persona más violenta de todas, si bien se encarga de plasmarla de otra forma. ¿O acaso crees que todos los imperios, nuevos y viejos, se han levantado con amabilidad? ¿Que los grandes empresarios que comparten estos mensajes lacrimógenos no son agresivos? ¿O que la vida en sí misma no es competición y la competición acaso no está extinta de agresividad? Por supuesto, no te estoy diciendo que enviar cartas bomba a domicilio esté bien ni que esto sea actuar por el bien común y tampoco trato de justificarlo. Lo que quiero transmitirte es que el mensaje con el que se te ha educado se basa en una manipulación de tu vida por parte de un mundo que quiere mantenerte castrado y dominado. Me gustaría acabar otra frase de Maquiavel. Un pueblo exitoso jamás perdona los actos criminales por los meritorios. El uso justificado de la violencia no es una excusa para abusar de aquellos que no saben defenderse. Tu labor es la contraria, enseñarles y defenderlos en conjunto contra el enemigo del bien común y muy especialmente hacérselo notar a aquellos que consideran legítimo sobrepasarse, sean estos el Estado, una empresa o simplemente un imbécil que quiera aprovecharse de alguien. La violencia en algunas ocasiones está justificada y es necesaria.